Creíste que sin tu amor no iba a vivir Cofrándome indiferente te dejé Si me quisiste fue por burla y nada más Ahora te odio y te aborrezco con rencor Olvidaste la promesa de los dos No quiero seguir contigo, mucho he sufrido por tu amor Olvidaste la promesa de los dos No quiero seguir contigo, mucho he sufrido por tu amor Fue triste y horrible el desengaño Que le dices a mi pobre corazón Hoy que completo el fracaso de mi suerte Uye maldita no merece ni el perdón Hoy que completo el fracaso de mi suerte Uye maldita no merece ni el perdón Si algún día nos volvemos a encontrar Te ruego que no me vuelvas a hablar Porque sería un partidio para ti De verte hermosa y chistera y ser tan cruel Yo no quiero que me vuelvas a engañar No quiero seguir tu fiesta, no desengaño de tu amor Yo no quiero que me vuelvas a engañar No quiero seguir sufriendo los desengaños de tu amor Fue triste y horrible el desengaño Que le dices a mi pobre corazón Hoy que completo el fracaso de mi suerte Uye maldita no merece ni el perdón Hoy que completo el fracaso de mi suerte Uye maldita no merece ni el perdón Uye maldita no comedor Uye maldita no merece ni el perdón